Las sesiones pasadas estuvimos hablando de límites. Vimos que de los límites, ¿los acuerdan? Por eso traigo que me acorde. Límites desde el lado izquierdo y desde el lado derecho. Vimos que el límite de una función es un valor en el cual la función no está definida. O no tiene un valor para Y correspondiente a S a la base de X. Y habíamos visto límites en medio de una función y límites en los extremos de una función cuando son asíntotas. A la sesión pasada vimos que los límites pueden ser diferentes dependiendo desde qué parte de la función o de la gráfica. Cuando el sistema de coordenadas se acerca uno al límite, al valor no definido o no determinado, puede ser diferente desde el lado izquierdo o desde el lado derecho. Hoy vamos a ver cuáles son las reglas, reglas matemáticas de las cuales depende la definición de un límite. Tienen que ver con las operaciones matemáticas, principalmente que ya vimos el talento de funciones. Vimos que dos funciones se pueden sumar. Por ejemplo, F de X puede agregarse a G de X. Imaginemos que F de X fuera X cuadrado. Y G de X fuera 2X cuadrada, el doble de la función anterior. X cuadrada que es la función Y igual a X cuadrada, ¿qué forma tiene? Una parábola, vamos a decir, esta sería aparentemente de manera aproximada a la parábola donde el valor mínimo de la curva está en el origen. Aquí me quedó, pero sería igual a X cuadrada. ¿Qué significa, o cuál sería la gráfica de 2X cuadrada? ¿Tabulemos, tabulemos? ¿Cómo? Si, no parábola, pero ¿a qué forma tiene? Bien, tabulemos rápidamente. X contra Y, para la primera sería X cuadrada, la segunda sería, vamos a poner, esta es F de X, 1, esta es F de X, 1, esta es F de X, 2, y esta sería Y, 2. Bien, para X, vamos a poner menos 4, ¿cuánto vale la cuadrada de menos 4? Más 16, ¿no? 16. Para X igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y 4. Para menos 3 sería, ¿cuánto? 9. 3 por 3, 9. Para 2, 4. Para 1, 1, y para 0, 0. O sea, 16, 16, 9, 4, 1, 0. Ahí está. El valor mínimo está en el origen, 0, 0. Y luego, para X igual a 1, sería, Y sería 1, 2 sería 4, 3 sería 9, y 4 sería 16. Por eso es que es una curva simétrica de forma parabólica. 2X cuadrada, ¿cuál es la función? Sí, pero, ¿no? Menos 4 sería 16 por 2, sería ¿cuánto? ¿Cuánto? 32. 18, 8, 2, 0, 2, 8, 18, 32. ¿Cómo sería? Vamos a ponerla para X igual a menos 4, sería por acá, y luego sería 18, aparentemente sería algo así. Más o menos. Una, 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 una palabra un poco más cerrada. ¿Sí? Claro que para un valor, tiene un, entre X y un valor más alto en Y. Si la sur, ¿qué sucede? 16 más 32. ¿Sí? 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 ¿Cuánto sería? 48. Entonces aquí, Y1 más Y2, sería 48, 27, 12, 3, 0, 3, 12, 27, 48 y... ¿Cuál sería la suma de las dos funciones? Una curva todavía más cerrada. Tiene un gran origen acá. Entonces, las dos funciones se pueden sumar. Y me da una tercera función, que sería la suma de estas dos funciones. Vamos a decir que F de X más G de X sería igual a H de X. ¿Por qué? Las sumas de esta dos funciones. Esto lo que nos demuestra es que las funciones se pueden sumar. Tal vez también se puedan restar. Podríamos restar de F de X a G de X, entonces tendríamos X. Si a dos X de resto una X, me queda una X. Entonces, G de X menos F de X igual a F de X. ¿Por qué? Pues F de X es una X cuadrada. F de X es una X cuadrada. Si la diferencia es al revés, como está aquí, F de X menos G de X, ¿cuál sería H de X? Si en lugar de suma fuera resta en este orden, ¿cuánto sería H de X? X cuadrada menos 2X cuadrada sería menos X cuadrada. Y entonces me daría la parábola de aquí. ¿Bien? Entonces, las funciones se pueden sumar o se pueden restar y dependiendo del orden de los sustraendos, será la forma del A que se nos está preguntando. ¿Qué sucede cuando tenemos el límite de una función? Y a esta, a el límite de esta función, le restamos el límite de otra función. ¿Cómo quedaría? Bueno, para tratar de averiguarlo, les he agregado unas funciones en el grupo de Facebook. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Acá está. Acá está. Sí, aquí está. Les puse unas imágenes, la primera. De hecho, me dice que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el límite de esta suma de funciones ¿a qué será igual? podría ser igual al límite de una función más el límite de la otra función vamos a ver les he colocado ahora sí el ejemplo de dos funciones ok una, dos, tres vamos a ver qué forma tiene la primera función podría ser voy a borrar esta de aquí aunque se parece a la que voy a poner la primera función sería f de x es igual a x cuadrada y la segunda función f de x es igual a menos 10x puede ser adición o sustracción vimos que la sustracción o la resta es como la suma de un número negativo a un número positivo si recuerdan cuando revisamos las funciones las funciones bien entonces tener f de x más g de x es equivalente a tener ¿qué? esto más esto x cuadrada más entre paréntesis 10x pero eso ¿a qué es igual? vamos a ponerlo la adición de estas dos sería y sería igual entonces a x cuadrada menos 10x ¿y cuál es el resultado de eso? vamos a tabular ya saben que siempre lo más conveniente es tabular y luego graficar x y y para esto hagámoslo desde déjenme ver desde menos 4 desde menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 y 4 ¿cuáles son los valores? rápidamente 24 a ver el primero es 24 el primero es 24 el segundo ya tenemos aquí los valores para la primera función x cuadrada vamos a graficar g de x o a tabular g de x primero ¿les parece? g de x esta de aquí g de x comencemos con arroz es bastante fácil 10 menos 10 por menos 4 ¿cuánto es? menos 40 40 ¿seguros? menos 10 x es menos 4 menos 10 por menos 4 más 40 no se pierdan con los signos menos 3 por más 10 por menos 10 más 30 menos 20 por menos menos 2 por menos 20 más 20 aquí sería 10 ¿no? aquí sería 0 luego esta g de x g de x ¿sí? ok ¿cuánto dijimos aquí? sería menos 10 menos 10 menos 20 menos 30 y menos 40 más o menos ¿qué forma tiene esta gráfica? x no van a estar a escala equivalente x y y aquí tendría que ser menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 más 1 más 2 más 3 más 4 y aquí tendría que ser digamos 10 20 30 40 10 20 30 40 y aquí lo que veo es que es una recta así ¿no? ok vamos a ver ahora cuánto es la suma ahora sí la suma yo la puse como como f de x más g de x que sería esta diferencia entonces y esto es y y ¿cuánto es? ¿cuánto vale y? x cuadrada es 16 menos g de x menos 40 ¿cuánto es? 16 menos 40 menos menos 24 eh es menos g de x esto es g de x g de x es 40 para x igual a menos 4 yo le estoy restando los demás ya estoy sumando pero le estoy sumando un número negativo pero ese número negativo no es negativo es positivo la representación la representación es negativa pero el valor es positivo para x igual a menos 4 es decir de este lado del lado derecho es negativo y aquí están aquí están negativos entonces ¿cuánto es esta de aquí que es x cuadrada es esta misma de aquí es esta misma de aquí para x igual a menos 4 x cuadrada 16 si yo le resto g de x sería estarle 40 ¿no? ¿es que más 40? sí no yo me fui mejor si sería lo más en la cara ¿eh? si sería menos 24 si sería menos 24 ok si es más no es así pero no es así vamos a ver cuando x igual a menos 3 x cuadrada vale menos 21 9 x cuadrada es 9 g de x está de aquí ok bien es como poner aquí para el 10 esto o menos 10 ¿te dice que es menos menos 10 x más menos 10 vamos a menos 10 x cuadrada f de x es x cuadrada y le voy a sumar g de x le estoy sumando esto pero este es un es entonces 10 más menos 10x esto es igual entonces a sustituyamos aquí menos 4 al cuadrado más 16 menos 4 por 10 menos 4 menos 4 menos 4 por 10 menos 40 por menos 1 más 40 entonces ¿cuánto vale aquí? y ahora sí hay que hacer parte por parte primero esto ¿sí? ya tenemos ¿cuánto era? 16 luego el menos 4 es esta x menos 4 por 10 menos 40 por menos 1 más 40 entonces ¿cuánto era? 56 ahora sí 56 no es porque lo diga la calculadora en ese punto a lo mejor y si la calculadora se equivocó ah bueno ah ok mejor hazlo al revés no hazlo a calculadora lo que dices con tu cerebro ¿sí? bien la calculadora finalmente ¿qué es lo que hace? ¿saben lo que hace la calculadora? a través de un sistema binario representa esto mismo pero eso implica que quien programó a la calculadora en ese lenguaje binario haya expresado de manera adecuada esta función si el que programó lo hizo mal el resultado va a ser falso háganlo por ejemplo en una hoja de cálculo de ejemplo ¿sí? programen mal una función escriban de manera inadecuada las 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 instrucciones en el recuadro del ser donde dice que tienes que escribir la función te equivocaste en un punto decimal te equivocaste en un dígito es fácil cuando uno escribe rápido teclea rápido es fácil equivocarse y no digamos en estos aparatitos donde está uno texteando y además tiene el maldito corrector corrector de ortografía que le va a seguir lo que se les da la gana y no lo que lo quiere a veces no es tanto que el aparatito a veces a veces uno hierra al teclear si no te fijas que te equivocaste al teclear tú confías que lo hiciste bien luego en la tabla de datos de tu hoja de cálculo vas poniendo números los que muestreaste los que salieron del experimento y en la columna de resultados te van saliendo los resultados de la operación programada si la operación estaba programada ¿cómo van a ser los resultados? falsos falsos entonces la lección es esta no confíen al 100% en la tecnología lo que pueden hacer es decir ok ya vamos a hacer tu calculadora y salió un número pregúntale a tu compañera cuál fue su resultado si son diferentes una de las dos que necesitan aplicar el mal llamado método científico pero no en la parte de hipótesis experimentología resultados no 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 en la parte de la esencia del método científico realmente no es el procedimiento de plantear la pregunta la hipótesis el objetivo la metodología no 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 está la esencia de la ciencia es el contraste de observaciones y resultados la verificación la validación la reproducibilidad del resultado que lo que tú obtuviste lo puede obtener igual alguien más y alguien más y alguien más y alguien más y no es por democracia es por consenso si todos los resultados son iguales lo más probable es que eso sea veraz se acerque a la realidad si tu resultado no se puede hacer de tu compañera uno de los dos es falta porque lo que tiene que hacer consultar una tercera opinión no una segunda como dicen en medicina siempre consulte una segunda opinión no siempre consulta una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta y una enésima si el resultado de tu compañera es diferente al tuyo pero el de tu compañero es igual al de tu compañera lo más probable no es que sea 100% seguro pero lo más probable es que tu resultado sea el errado no por tu voluntad sino por alguna circunstancia externa puede ser y el de tu compañera sea el veraz que tiene que hacer ir a una cuarta opinión si el de tu compañera ya es igual al de tu compañera pues si a lo mejor mi calculadora ya se bajaron las pilas y ya no está operando como de vida podría ser al revés que tu resultado fuera verificado por el de tu compañero y el de tu compañera de allá cuál es el dispositivo que operó de manera errada no el tuyo sino el de tu compañero entonces siempre la esencia de la ciencia es la verificación de los primero las observaciones o el experimento vamos a decir y luego los resultados tienen que ser reproducibles no importa quien lo haga no importa quien lo observe ni donde ni cuando ustedes pueden repetir el experimento de Galileo dos objetos de masa diferente hace 400 años y ahorita caen juntos es reproducible lo más probable es que esto sea cierto ese es el punto no es que desconfíe de ti no yo desconfío de tu calculadora y alguien diría cómprate otra no lo que tenemos que hacer es verificar pusimos aquí un primer resultado y alguien dudó ese es el paso previo a el esencial de la ciencia siempre dudar siempre dudar para poder verificar si yo confío ay no si está bien y si estaba bien no que es lo que hicimos reproducir el proceso y una esto esto no es tanto la regla es la recomendación paso a paso paso a paso desafortunadamente sobre todo en matemáticas y a veces quizá porque la herramienta principal de la de esa otra disciplina es la matemática estoy hablando de la física a veces está el matemático el profesor y empieza aquí y de repente llega acá y en medio que pasó no sé porque porque no escriben todos los pasos porque ya se lo sabe lo ha hecho muchas veces y es que bien por él pero pues no por mí ¿cómo cómo obtuvo el resultado a partir de un procedimiento en el cual faltan pasos falta expresar pasos que quizá llevó a cabo de manera mental vamos a decir no lo expresó no lo escribió como cuando ponemos un número negativo yo inmediatamente asumo que es una resta no que es una suma de números negativos aquí vimos el error porque reconsideramos esta definición tenemos aquí este número que multiplica este número negativo y entonces el resultado tendría que ser si la X es positiva el resultado tiene que ser negativo y aquí tengo le estoy adicionando un número negativo a este otro número como consecuencia me da una resta pero esto es consecuencia de esto no siempre lo ponemos si recordamos bien lo que es como este procedimiento no necesitamos escribir todo el procedimiento pero a veces olvidamos pasos y ya no sabemos se equivocan entonces las recomendaciones aunque se tomen poco más de tiempo hagan todos procedimientos paso a paso y esto es una recomendación esta última recomendación es para cuando trabajan en laboratorio o en trabajo de campo y cada vez siempre llevan un manual o un o un este o le llaman práctica a veces traes la práctica y no me refiero al reporte sino al instructivo traen un manual un instructivo un protocolo le llamamos y muchas veces ah ya lo he hecho otras veces puede llegar a suceder que por el exceso de confianza vuelvan a errar en el procedimiento algo les faltó por eso es que en el caso de algunas áreas industriales de alto riesgo como por ejemplo la aviación la aviación es de alto riesgo los aviones pueden caer y llegan a caer desafortunadamente la industria llegó a la conclusión de que tenía que dudar de la memoria en sus procedimientos tenía siempre que para reducir la probabilidad de incidente o de accidente o de falla verificar que el procedimiento estuviera completo en todo su desarrollo es decir siempre seguía el procedimiento y como como le hicieron para corregirlo para reducir ese riesgo de error inventaron lo que se llama en inglés check no puedo decir sin c es como pura check creo que sí mejor no en español no en español algunos dicen lista de chequeo no es un barbarismo porque viene de checklist en buen español es lista de cotejo el verbo en español es cotejar cotejar es verificar la lista de cotejos es el procedimiento paso a paso el paso en con una característica primera instrucción la leo la llevo a cabo y la pregunto ya la hice le pongo palomita no la hice no le pongo palomita solo que mientras que aquí no tenga palomita no puedo pasar al siguiente paso no puedo llevar a cabo la acción 2 si no he realizado la acción 1 ya hago la acción 2 palomita potejo ya están las dos anteriores ¿cómo va a ser la tercera? la hago potejo este es el potejo de esa manera sé que al menos por seguir el procedimiento como debe ser la posibilidad de error se reduce a lo humanamente posible recordemos que errar en mano no es los humanos metemos la pata a veces ya de esta manera reducimos la probabilidad de error aunque no desaparece no desaparece si se reduce a lo humanamente posible ese es un procedimiento que se sigue en industrias de alto riesgo y en el caso del trabajo profesional dentro de las ciencias biológicas o de la biología es el pan de cada día para que se dedican a trabajar como biólogos en proyectos de impacto ambiental en evaluaciones de impacto ambiental eso es algo que es de todos los días es uno de los campos más importantes de los últimos 30 años para los profesionales de la biología quizá terminen trabajando en eso y eso es lo que van a hacer lo mismo hacemos cuando aplicamos situaciones es lo recomendable a veces operamos como matemáticos nos tratamos pasos y entonces nos equivocamos vayamos al siguiente resultado ¿cuál es? ¿cuánto? 39 ahorita con eso estamos cotejando 39 39 o todos estamos bien o todos estamos mal existe la posibilidad 39 x-2 x-3 11 x-0 x-0 x-1 x-2 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 un poco mayor. Aproximado. Para el mismo valor de x, y está más grande, o sea, está subido, bien, y aquí está disminuido, está aumentado, disminuido. Entonces la pendiente cambia. Vamos con la siguiente. Por cierto, la gráfica se parece. De las en la primera imagen son cuatro gráficos, cuatro funciones, y cuatro gráficos, que la primera es la como verde, más o menos. Sí se parece. Bueno, es que no cabe el 56. Llega nada más el valor máximo en esta gráfica a 8. 8 está por aquí, está entre menos 1 y 0. Está dentro del primer cuadrito. Tenemos valores negativos, pero hay una cosa chistosa. Calculen para x igual a 10. x cuadrada. Cero. ¿Cuánto? Cero. ¿La cero? Ah, para x igual a 10. 0. ¿Se parece a la gráfica? Ahora sí. Ah, sí. Para x igual a 5. Menos 25. Menos 25. Entonces, aquí lo que estamos viendo solamente es un fragmento de la gráfica. La función siempre tendrá siempre tendrá una curva cóncava arriba. Es decir, siempre estará una parábola en alguna región. Entonces, mucho cuidado cuando uno grafica o calcula o tabula una función. Podemos estar viendo solamente una región del fenómeno y no todo el fenómeno es conjunto. Entonces, yo inicialmente comencé con esto. Es una parábola, pero no había ido la curva de la parábola. La contrariedad. Entonces, ya sea que calcule hacia más valores, hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, tengo que definir o buscar cuál es el límite de la función. El límite de la función. ¿Hacia dónde se encontraría? Yo tendría que suponer qué sucede con la función cuando los valores de x tienen a valores más grandes, positivos, a más infinito. ¿Bien? ¿Cómo es la forma de la función cuando se adicionan estas dos funciones? Cuando el límite de x tiende a infinito para ambas funciones. ¿La suma de estos? ¿Cuánto es? ¿En dónde no está definida la función? Si es cuando x aumenta mucho su valor, ¿qué sucede con el valor de y? Cuando x aumenta, ¿no? Llegó al mínimo y luego ¿qué sucede? Entonces, ¿aquí qué es? Cuando x es un número muy grande, y también tendrá un número muy grande. ¿Por qué? Es un binomio. Una suma de funciones finalmente me da una nueva función que es un binomio. Lo que tengo que ver es cómo es el tipo de término en cada binomio. Este binomio es un cuadrático, es un polinomio de orden 2. Y aquí la potencia pesa. Quiere decir que, aunque este es un número negativo, el segundo término, que es un número negativo, ¿cómo es respecto al primer término? ¿Cómo es proporcionalmente respecto al primero cuando aumenta el valor de x? Pues que el primer término aumenta en forma cuadrática, mientras que el segundo término aumenta, o disminuye, vamos a decir, disminuye porque es negativo, en forma lineal. Aquí la disminución siempre es proporcional a 10. Aquí el aumento es cuadrático. Aquí lo tengo. Conforme aumenta el valor de x, pasa de 1 a 4, a 9, a 16, luego 25, 36, 49, luego 64, 81, o sea, el cuadrado de este término. ¿Qué sucede con este? Pues disminuye, pero muy poco. Entonces, finalmente, la suma, aunque este es un número negativo, me va a dar un número muy grande. ¿Bien? Por lo mismo, puedo concluir que la adición o resta del límite de la adición o resta de dos funciones es igual a la suma o la resta del límite de dos funciones. El límite de este será un número muy pequeño, bueno, negativo, pero pequeño comparado con el límite de este. El límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito, como es infinito. El límite de menos 10x cuando x tiende a infinito, como es menos infinito. Pero, proporcionalmente, este infinito es mayor el valor absoluto de este. infinito, como es que no estoy aparte, porque estoy diciendo que los matemáticos y ahora nos vamos a entender nada. Este es borrado. Yo estoy ahorrando, porque voy a ahorrar pasos, estoy tardando de más. Este es, vamos a poner así como más infinito. En este caso, el valor absoluto de más infinito es mayor que el valor absoluto de menos infinito para estas dos funciones. Para esta f de x y para esta f de y. f de y. g de x, no. g de x. Porque la primera función es una función de orden dos, mientras que la segunda función es de orden uno. Por lo tanto, el valor absoluto de este límite es mucho mayor que el valor absoluto de este otro límite. Por eso es que gana la primera parte o la primera función, gana la definición del límite de la suma de la relación. a la conclusión es que tenemos que fijarnos cuáles son estos términos. ¿Qué sucede? Esto es en el caso de la adición de funciones. ¿Qué sucede si en lugar de adicionar funciones tenemos hay otros tres ejemplos? ¿Qué sucede con la segunda función? Vamos a ver. Es y igual a x cuadrada menos 10 a la x ya no es menos 10x ahora es 10 a la x como es como es el límite de x cuadrada menos 10 a la x cuando x tiende a infinito. Ahora ¿cuál gana? ¿Cuál de los dos? Otra vez tenemos aquí una adición de una función negativa a una función positiva o la suma de los cuchas. o la risa porque el segundo es negativo. Es la función color violeta. ¿Ya la vieron? ¿Cuánto es o cuál es el límite de la suma de estas dos funciones? ¿En la gráfica cómo se ve? ¿A qué tiende? O sustituyan x por un dolor muy grande. Tiene el límite. ¿En 1, no? Sustituyan para x igual a 10. El primer término sería serían 100 y el segundo término negativo. 100 menos 100 menos 100 10 a la 10 10 a la 10 0 ¿A cuánto tiene? El valor de y cuando x tiene infinito ¿Cuánto vale la función cuando x tiene? ¿Cuánto x vale 10? 9999 9999 9999 9999 cuando x es igual a 100 ¿A cuánto tiende a valores? Conforme X aumenta, Y disminuye muchísimo. Es menos infinito. O sea, que es menos infinito. Para esa posición, X cuadrada menos 10 a la X. El límite cuando X está en infinito es menos infinito. Vamos a ver la tercera función. ¿Cuál es? X cuadrada menos E a la menos X. Y es igual a X cuadrada por, es un puntito, verifican que sea punto y no raya, por E a la menos X. El límite de X cuadrada por E a la menos X, cuando X tiende a infinito, ¿cuánto es? ¿Cuál es la función azul? ¿Sería 0? 0. ¿Sí calcularon aquí? Aplicen aquí, se lo estudian por 10. 10 al cuadrado sería 100 por E a la menos 10. ¿Y cuánto les da? Un número, deben darles un número muy pequeño. Un número positivo muy pequeño. ¿Sí? Verifiquen. Recuerden, verifiquen. ¡Cotéjen! Vamos, JPEG, para estar seguros De que todos estamos teniendo la pata igual Que estamos llegando al resultado correcto Lo hacemos varias veces Y si esas varias veces están igual Quiere decir que lo más probable es que el resultado sea correcto Si estamos aplicando bien las reglas Cuando X es igual a 10 Ya 10 es un número grande O sea, entonces 10 al cuadrado sería 100 Por 2.71 a la menos 10 2.7, 1, 8, no sé qué Pusen X Pusen el número X Ah, es un carácter, así usen ¿Cuánto da? ¿Sí da un número muy pequeño? ¿Positivo? ¿Cuánto? 22.000 Digo, ya es muy grande ¿Cuánto vale Y? Déjame ver Lo voy a hacer aquí Mi calculadora Salud Es este Tengo que voltear la función ¿Eh? Es pequeño ¿Sí es pequeño? Sí Cero punto ¿Cero punto? Cero entre ceros ¿Cuántos ceros? Cuatro ceros ¿Y cuál es el siguiente dígito? Cuatro Y luego Cuatro punto cinco por X a la menos cinco ¿Sí? O sea, el cuatro está en el quinto En el quinto dígito Entonces es 10 a la menos cinco 10 a la menos cinco es un número muy pequeño ¿Es cierto? Si lo sustituyen X por 100 ¿Cuánto es? E a la menos 100 100 Negativo E Me da 3.7 Nada más el puro E A la menos 100 Me da 3.7 Por eso es a la menos 44 O sea, es un número muy, 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 muy pequeño Lo contrario al reino de muy, 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 muy lejano ¿Ya me de esto llegamos? ¿Ya me de esto llegamos? ¿Ya me de esto llegamos? Ok Ok Bien Vayamos a la que sigue Vayamos, vayamos pronto La última de estas funciones Es Y Igual a 3 A la X Por E A la menos X El límite De esta función De 3 A la X Por E A la menos X Cuando X Tiende a infinito ¿Cuánto es? En la gráfica me sale algo Que me sugiere Que es Más infinito Verifiquemos ¿Cuánto vale Y Cuando X vale 10? Según la gráfica Es un número relativamente pequeño Debe ser como 3 Como 2.5 ¿Sí? ¿Sí? Cuando X vale 20 Según la gráfica Y vale 7 Aproximadamente Pero cuando X vale 40 40 Estudian por 40 40 ya no sale en la gráfica Sería 3 a la 40 ¿Cuánto es 3 a la 40? 3 a la potencia 40 3 40 1.21 Por 10 a la 19 O sea Es un número Muy, muy, muy Grande Muy, muy, muy Lejano Es así Y no Ya en el momento Llegamos Ok Vamos al que sigue A la siguiente parte Estas son Las siguientes son Cuatro funciones Que son racionales Pasemos a ver Funciones racionales Recordemos que es una razón Una razón o proporción Es aquel número que surge De la Del cociente De dos números enteros P es un número entero Q es un número entero Esto me va a dar Un número N Que es Puede no ser Un número entero Va a ser un número Racional Porque es una proporción Entre dos Números Enteros Yo podría decir Que Entonces Bueno Y que es una función Una relación entre números Entonces Este número Entero Puede ser consecuencia De una Función Por lo tanto Yo puedo decir que P Sería Consecuencia De P de X Y Q Sería consecuencia De Q De X Por lo tanto Esto es una Función Racional Es una relación Entre dos Funciones Y ya hemos visto Ejemplos de Funciones Racionales Vamos a ver Los ejemplos Que tenemos aquí Los ejemplos Tenemos aquí La primera Función Racional ¿Cuál es? Esta que tengo Aquí escrita Es Y Igual a X Cuadrada Menos 5X Más 6 Es un Trinomio La primera Función P de X Es un Trinomio Y la segunda Función Que es el Denominador El numerador Es P de X Y el denominador Es Q de X Es 3 X Cúbica Menos 7 Ok Primero Se trata De una Función Racional ¿Por qué? Porque es una Relación O proporción Entre dos Funciones Una función En el numerador Y una función En el denominador Ambas funciones Estas dos La del numerador Y la del denominador Pueden ser diferentes De diferente tipo En este caso Las dos son Polinomios Son funciones Polinómicas Es una Relación De dos funciones Polinómicas Y con funciones Polinómicas Tienen una Es el orden De la función ¿Son del mismo Orden Las dos funciones? No La función Del numerador Es cuadrática Es de segundo Orden Y la del denominador Es cúbica Es de tercer orden Bien ¿Cómo es el Límite De esta Función X cuadrada Menos 5X Más 6 Entre 3X Pública Menos 7 Cuando X Tiende a Definir En lugar De hacer Toda la Tabulación Dado que ya Nos están Sugiriendo Que veamos Cómo se Comporta En números Muy grandes Sustituyamos Por algún Número Grande Digamos 10 ¿Cuánto Vale la Función Cuando X Es igual A 10 Esta es la Función Azul En la Nueva Gráfica ¿Dónde Está? Ya la Encontré Está Loquísima ¿Ya la Vieron? La Gráfica Parece Como un Pulso Cardíaco En un Estos Coge Tornado 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 ¿Cuánto? O sea Tiende a Cero ¿Cuánto Vale 100? No existe No existe Pero Vamos a hacer Cero Entonces Aquí Es ¿Eh? ¿Menos Infinito? Para que fuera Menos Infinito Tendría que irse A números Negativos De Y Muy grandes Recuerden Aquí Aquí lo que Estamos Viendo Es el Valor De Y El Valor De la Función El Valor De la Suma De las Funciones Aquí Vemos Que aumenta Mucho Por eso Dijimos Que fue El Valor De Y Tiende A Números Muy Grandes En Este Caso Cuando X Igual A Menos 10 Tiende A Valores Muy Negativos Muy Grandes En Este Caso El Valor De Y Cuando Los Números De X Son Muy Grandes Y Se Acerca A Cero En Este Caso Y Tiende A Valores Negativos En Este Caso Y Tiende A Valores Positivos Muy Grandes Por eso Es que Decimos Que es Más Infinito Menos Infinito Cero Tiende Y Se Acerca Cero Cuando X Aumenta Mucho En Otras Palabras Cuando Vemos Esto Y Tiene Esta Tendencia Es Una ¿Cómo Le Llamamos A Esa Curva Que Se Acerca A La Horizontal Así Total Horizontal Podemos Buscar Si Acaso La Función Y Aquí Estamos Encontrando Que La Función Tiene Un Valor Límite Cuando X Muy 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 Y Valor Límite Es Cero Nunca Va a Ser Cero Jamás Va a Ser Cero Se Va a Acercar A Cero Pero No Puede Ser Cero Porque El Cero Es El Límite De La Función Es Aquel Número De Y Que No Existe En La Función No Está Se Acerca Cero Pero Jamás Va a Ser Cero Tiene Un Número Muy Grande Pero Ese Número Grande No Está Definido No Es Cien Para Bien No Es Quinientos No Es Un Millón No Es Un Mogol Plex Es Un Número Inalcanzable No Definido Eso Sería Una Así Total Vertical O Podría Ser También No Cuando X Es Muy Grande Sino Cuando X Se Acerca Tal vez A Cero Que Sucede Con El Valor De Y Puede Que Aumente Puede Que Y Se A Un Número Muy Grande Cuando X Se Acerca Al Cero Sería Más Infinito Si El Límite No Es Que Sea X Un Número Grande Sino Va a Contar Un Número Muy Pequeño Cero Pero No Puede Llegar A Ser Cero Se Acerca Al X Pero Nunca Llega Porque Siempre Haya Un Valor De Y Cada Vez Más Grande Más Grande O Puede Ser Cada Vez Más De At Esas Serían Las Asíntotas Verticales Los Valores Límites Incluso Pueden Ser Números Específicos Vamos A ver Algunos Ejemplos Ahorita Precisamente Entonces En este Caso Dijimos Que Límites Cero Si Buscamos La gráfica Azul El trazo Azul Ya lo Encontramos Es Uno Que Está Déjenme Representarlo Así Más Un Así Está Aproximadamente De Esta Manera Viene Por aquí Disminuye Antes Del Cero De X Luego Aumenta Y Luego Baja ¿Ya lo bien? Y Luego ¿Qué sucede? Luego Viene De Por Acá Aunque La gráfica Que les Pongo Yo Tiene Aquí Una Especie Como De Línea Que une Este Extremo Con Este Ya Esta Línea No Existe No Está Definida Ahí Digamos Que la Gráfica Es Esta Hay Un Límite Y Entonces Aparece Acá Y Disminuye Y Finalmente Cuando aumenta Mucho El valor De X Se Acerca A Cero Pero Hay Otro Valor En el Que Aquí No Está Definido Tiene Los Límites Esa Función ¿Por qué? Porque en el numerador Hay un valor En el cual X No puede tener Porque no hay un valor Correspondiente A Y ¿Cuál Sería? Uno Punto Y Según la Gráfica Que Está Aquí Si Yo encuentro Ese Uno Punto Y Algo Aquí Me va A dar Un Número No Definido Y va A dar Cero Aquí Abajo Y Entonces Me Está Definido En El valor De X Hay Dos Límites Un Límite Cuando X Tiende A Infinito Que Es Igual A Cero Y Otro Límite Cuando X Tiende A Uno Punto No No Se Que Donde Tampoco Está Definida La Función Porque Es Una Función Racional Y Entonces Aquí Este Linobio Va A Tener Un Valor En X En El Cual La Diferencia De 3X Cúbica Menos 7 Va A 0 Si Encuentro Ese Valor 3X Menos Cuando 3X Cúbica Menos 7 Es Igual A 0 En Que Valor BX Es El Numerado Será C Entonces La Función Racional No Estará Definida Las Palabras También Hay un Límite Eso Porque Es Una Función Racional Depende El Valor De Y De Este Numerado Vamos A ver El Segundo Ejemplo ¿Cuál Es El Segundo Ejemplo? La Segunda Función Y Me Lo Dijo Pio Pio ¿Cuál La Segunda Función Racional Que Tenemos Aquí Escrita Y Es Igual A X Cúbica Más 7 Es Un Binomio Entre X Cuadrada Menos 5X Más 6 Casualmente Es Este Que Está Cargado Se Parece A Esta Pero Está Inversa Pero Además El Signo Es 3 3 Y Sigo Positivo O sea No Es Lo Mismo O sea Muy T ¿Qué Sucede Con El Límite De X Cúbica Más 7 Entre X Cuadrada Menos 5X Más 6 Cuando X Tiende A Infinito Número 1 Es Una Función Racional ¿Sí? Ambos Eh El Numerador Y el Numerador Son Polinomios ¿Sí? Un binomio Y un Trinomio Son Del mismo orden No Las anteriores Tampoco Pero ¿En qué Son Diferentes Además De que Hay Una Función Distinta El Numerador Es De Orden 3 El Denominador Es De Orden 2 En Este Ejemplo El Numerador Es De Menor Orden Que El Denominador En Este Ejemplo Es El Inverso El Numerador Es De Orden 3 El Denominador Es De Orden 2 Y Eso Influye En El Comportamiento Del Límite De La Función ¿Qué sucede Cuando x Es un Número Muy alto? Cuando x Vale 10 Por ejemplo Cuando x Vale 10 ¿Cuánto vale Y? Aproximadamente 18 ¿No? ¿Sí? Cuando x Vale 20 Ya no sale Calculenlo Por favor Se salió En otras palabras ¿Cuál es el Límite De la Función Cuando 10 Es infinito ¿Cuánto? x Cúbica Más 7 Entre x Cuadrada Menos 5x Más 6 ¿Cuánto x Dijimos es 40? No mentira 20 ¿Veinte? Sería 20 Al cubo Más 7 Entre 20 Al cuadrado Menos 5 Por 20 Más 6 Es aquí Uno dice Ay Sí Si funciona Uno programa La ecuación Bien programada Si no entonces Podemos equivocarnos Y nada más Uno mete los números Los valores de x Y la hoja de cálculo Automática Hace un cálculo Es aquí Donde debemos agradecer A todos los que Desarrollan la tecnología De cómputo personal En la década De los 70 Del siglo pasal ¿Vieron la película De figuras ocultas? ¿Quieren tibios? Búsquenla En algún lado Tienes la cartelera Trata de unas Damas Unas mujeres Que trabajaban Para el Centro de Investigación Langley De los Estados Unidos Después de que fue Incorporada A la NASA De hecho En esa transición Había que calcular Las trayectorias orbitales De las misiones Sobre todo Las tripuladas Para poder recuperar A las astronautas Eso es una Verena astronautas Es inmoral Indecente Entonces Para poder Saber Dónde tendría Que estar El equipo De rescate En la circunferencia De la Tierra 40 mil kilómetros Había que Precisar Con mucha Exactitud De precisión Dónde Iba a caer La nave Para mandar A la misión De rescate Si llegó A suceder Que por Diferentes Factores Los astronautas O los Cosmonautas Soviéticos Nunca Ya Donde Estar Esperados De hecho El primero Que encaminar En la luna Estuvo a punto De ser De los primeros En morir En el espacio En el alfa Cuando En una misión De Géminis La nave Empezó a fallar La tecnología Falla Estaba La cápsula Acoplada A un Cohete No tripulado Con el que Tenían que aprender A hacer Mande horas De acoplamiento En el espacio Entonces Era más Como algo así Esta era la cápsula Este era el cohete Se acoplaron Ah ya Nos acoplamos Somos felices Y de pronto Empezó La La nave A hacer esto A girar Sin control Y entonces Armstrong Que es el que Iba piloteando Dice No pues aquí hay algo Que está funcionando mal Y debe ser el cohete Que nos pegamos Lo desconecta Y la rotación Empeora La falla No estaba en el cohete Sino en la nave espacial Tenía un motor pegado Entonces estaba Arrojando El Compustible Bueno De hecho El propelente Que es lo que hacía Motor Motor cohete E hizo que rotaba más Finalmente Pudo controlarla Pero Al Controlar la rotación Tuvo que Regresar a tierra Antes de lo esperado Ya hizo Que cayeran Como a unos 800 kilómetros Del lugar Donde habían Caído Entonces De aquí a que Llegó el barco A rescatarlos Uno de ellos Armstrong había sido Piloto naval Había viajado Mucho en barcos Siempre estaba acostumbrado Pero su compañero De misión David Scott Él era de la fuerza aérea Se puso Una mareada En fin Imaginen Estar horas ahí Flotando En una Rosita Decían que eran Las naves Géminis Decían que eran Como una caseta Telefónica El tamaño Donde tenían que estar Dos personas juntas Imaginen La misión más larga De Géminis Fue creo que Géminis Doce Pero eran Frank Borman Y Jim Lover Duraron Doce días En el espacio En una cápsula Géminis Imaginen Vivir doce días En una cabina Telefónica Con un amigo Ahí junto Ah Sin bañarse Si se le quería Tener tripas Duras O estar agripando No respira No leer los olores Del compañero Ni los propios ¿Cuál es el límite? ¿Eh? ¿Eh? 26 Este Cuando hay Es muy grande Muy grande ¿Ya vieron la gráfica? Sí Parece misión espacial En cápsula Que me está Oregla Es una cosa Es una cosa rarísima Y salí otra vez Donde es muy importante Cuando uno Tancula Para graficar Expandir La escala De graficación O El intervalo De graficación Porque por un lado Esta cosa Parece que va así Sube Y luego Está bien raro Tiene tus valores Por acá Y entonces Parece que está Nada más En esta región Sin embargo Sube Y luego Hace algo así Y si uno Le busca por acá Valores negativos Más negativos De X Cuando X Tiende a menos Y infinito Algo similar Sucede Y la función Hace algo así También Tienes mucho cuidado Cuando se tabula Para graficar No se queden En intervalos Muy cortos Porque podemos Tener una visión Sesgada Del fenómeno Ah, no Ya se acabó La reacción Párale No, ya no muestres más Ya no hay más Hay que seguir observando Hay que seguir observando Ya si de plano Uno ve que No cambia Entonces ya Regresemos Nos vayamos Al hotel Te invito Una copa No sé Siguiente función Racional Rápidamente Vamos a ver Siguiente función Racional Siguiente ejemplo Es Ah Es diferente Fíjense Quién va a hacerlo Y en este Tiene A infinito En la primera El numerador Tiene un orden Menor Que el denominador En la segunda El numerador Tiene un orden Mayor Que el denominador El tercer ejemplo Es una similar También El orden Del numerador Es mayor Que el denominador Y también Tiene un comportamiento Medio raro Este Viene así Y luego viene por acá Sin embargo Al tener El numerador Voy a escribir Nada más Por no dejar De una vez Como función Límite El límite Cuando x Tiende A infinito De Es también Es una cúbica x cúbica Menos 5x Entre 3x cuadrada También es Infinito Bien Parece que Esta Pareciera Una regla Cuando el orden Del numerador Es mayor Que el denominador La función Tiene infinito Cuando el orden Es inverso Va a escribir A cero Vamos a ver Con el último Ejemplo Que es Esta función Es una función Trigonométrica Racional Pero trigonométrica Y Es igual Al seno De 2x Entre x En este caso Ambas son De orden Uno Pero El numerador Es Una función Trigonométrica ¿Qué forma Tiene? El límite Cuando x Tiende A infinito De El seno De 2x Entre x Tiende a Cero La gráfica Es una cosa A diferencia De la función Seno solar Que aumenta Y disminuye Aumenta Y disminuye Aumenta Y disminuye En esta Es algo Así Tiende a Cero La amplitud De las Ondas La amplitud Es la altura O la La distancia Del origen A la cresta O del origen A la base Esa es la amplitud La amplitud Va a ir Induyendo La amplitud Está en Y Está en valores De Y Nada más Un detalle Recuerden que Cuando calculan Esto Su calculadora ¿En qué Modo Debe estar? Para calcular El seno De la función ¿Cómo Deben Medir Los ángulos? ¿En qué Unidades? ¿Eh? En radianes No en grados Si lo dejan En grados Van a tener Un error Y ahí Si va a ser De ustedes No en la calculadora ¿Eh? Siempre Cuando vayan A aplicar Funciones trigonométricas De esta manera Deben Con la institución En modo de Cálculo En radianes Meten los valores En radianes Que sería El valor De X Y les va a dar El valor De De Y Que es la amplitud La altura De la curva O la El valor mínimo De la curva Trigonométrica Y así Llegamos Entonces A la última Parte Del día De hoy Que es El de Las Límites De las funciones Trigonométricas 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 ¿Cómo se comporta El límite De las funciones Trigonométricas? El límite De una función Cuando tenemos Funciones Trigonométricas Y tenemos aquí Tres ejemplos De funciones Trigonométricas Que quede Me equivoqué De gráfica Bueno Sí Puse otra Que no era Pero yo también Y bastante Estas son racionales Sí Ah Ok Vamos a ver la última Porque nos faltó Un caso aquí Que es el caso De cuando las funciones Tienen el mismo orden De 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 Función El ejemplo Es Entonces aquí Vamos a poner Lo que voy a hacer Con las funciones Trigonométricas Es que se las voy a poner Después Para que ustedes Las ejerciten De aquí al próximo viernes Entonces vamos a poner Aquí una P Pero no es esta P Una P De pendiente Se las pongo después Vamos a introducir Aquí Un paréntesis Para regresar Rápidamente Al último caso De las funciones Racionales Que es Cuando la función Tiene El mismo orden De numerador Aquí el ejemplo Es X cuadrada Más 5 Entre X cuadrada Menos 20X Más 1 ¿Ok? Ambos Términos Numerador Y denominador Tienen el mismo orden De función En este caso Segundo orden Ambos son polinomios El primero es un binomio El segundo es un trigonio ¿Qué sucede Con el límite De una función Cuando X Tiende a infinito Si la función Es una función Racional Con sus dos términos Del mismo orden X cuadrada X cuadrada Menos 20X Más 1 ¿Qué sucede? Esta es la última Gráfica azul Tenemos tres ejemplos Una Donde una como esta Como esta La primera Vemos Vemos que la gráfica Aumenta Se comporta igual Que aquí Entonces se cumple Que cuando el numerador Es más grande Que el denominador El orden El límite Tiene finito La segunda Es Similar a esta El orden Del numerador Es menor Que el denominador ¿Y qué sucede Con la función Verde? Tiende a cero ¿Y qué pasa Cuando el orden De las Del numerador Y denominador Es igual? También tiende A Cero ¿Bien? Es esa que Está De esta manera La gráfica Viene así Y así Con este valor Entonces aquí Tiende a ¿Ok? Entonces déjenme ¿Dónde dije La gráfica De las Monométricas? Sí Me equivoqué Se las pongo Más tarde Por hoy Terminamos De las De las De las Gracias.